Y cuando el mundo terminó, con hilos de esperanza, yo empecé a coser una burbuja en mi mente, en la que tú existías y vivías, inmortalizados como un fantasma del pasado. Cuando no podía aguantar el insoportable dolor de la verdad, me refugiaba en tu esfera del umbrante y te abrazaba hasta que el sueño se apoderaba. Pensaba que si esperaba suficiente tiempo y aguantaba este sufrimiento, la vida me recompensaría y me devolvería tu piel. Que alguna mañana me despertaría y entre las sábanas te encontraría, que solo era una pesadilla. Prefería ignorar la realidad que hace mil días tú ya habías avanzado sin mí y yo me quedé por el camino, congelado en el pasado. Pero era esa ilusión y esperanza la que cada día me mantenía vivo y con ánimo pa' seguir adelante. Aunque dentro de mi entraña yo sabía que tú ya nunca más volverías. Allí empecé una carta que nunca terminé de escribir. Allí empecé a escribir una carta que nunca te mandé. ¡Gracias! Gracias.